Música Iniciamos la novena en honor de Nuestra Señora de la Altagracia llenos de gran alegría e ilusión en este nuevo año 20-24 designado por el Papa Francisco como el año de la oración el año del Padre Nuestro Nos llena de regocijos retomar la labor pastoral de este nuevo año de la mano de la Virgen María Este mes está dedicado al culto a María y a ver en ella un camino de santidad que consiste en santificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial María es camino seguro hacia su Hijo Jesús de quien el Padre recibe gloria y honor al cumplir su voluntad María, la llena de gracia, es modelo de vida cristiana y santidad ella ha dicho que sí a la palabra que el Padre ha enviado Segundo día de la novena a Nuestra Madre de la Altagracia Madre María, Madre buena y tierna Madre del amor eterno Alcánzanos gracia para no pecar Intercede por nosotros para que siempre veamos el rostro amoroso y misericordioso de nuestro Padre Celestial En tus manos de Madre ponemos nuestro deseo de ser buenos hijos e hijas del Padre lleno de amor que siempre nos perdona y abraza con compasión y cariño Los Evangelios están llenos de distintas invitaciones nos invitan a experimentar la misericordia de Dios la salvación y el perdón de los pecados Jesús comienza su ministerio pidiendo la conversión invitando a perdonar para ser perdonados a perdonar siempre, setenta veces siete Dios perdona según nosotros perdonamos En María, Madre de todos los redimidos por Cristo vemos como este estado de gracia que deseamos para ser como ella honrados, mansos y bondadosos Ella es una inspiración para pedir y dar el perdón La reconciliación con los demás es aspirar o anhelar la pureza con la que el Padre Dios cubrió a María desde su misma concepción La Inmaculada Concepción de la Virgen María es bien que buscamos y recibimos cada vez que somos alcanzados por el perdón y la misericordia de Dios que se hacen vida en los hermanos que se aman y viven en fraternidad practicando el perdón ¡Gracias! 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 Las mujeres La Inmaculada Concepción de la Virgen María Y movilidad y bendito es el fruto Morida El fruto de tu suelo Jesús María Tú has creído Y cómo es que la madre es el Señor Viene a mí Viene a mí Y cómo es que la madre del Señor Viene a mí Viene a mí Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey Que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes Ni bien comenzó Le presentaron uno Que le adeudaba Diez mil monedas De oro Como no tenía Con qué pagar Mandó el rey Que vendieran a su mujer Sus hijos Y todas sus posiciones Para pagar la deuda El sirviente se arrodilló ante él Suplicándole Ten paciencia conmigo Que todo te lo pagaré Compadecido de aquel sirviente El rey lo dejó ir Y le perdonó Y le perdonó la deuda Al salir Aquel sirviente Tropezó con un compañero Que le debía Cien monedas Lo agarró del cuello Y mientras Lo ahogaba Le decía Págame lo que me debes Cayendo a sus pies El compañero le suplicaba Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré Pero el otro se negó Y lo hizo meter En la cárcel Hasta que pagara la deuda Al ver lo sucedido Los otros sirvientes Se sintieron muy mal Y fueron a contarle al rey Todo lo sucedido Entonces El rey lo llamó Y le dijo Sirviente malvado Toda aquella deuda Te la perdoné Porque Me lo suplicaste No tenías tú Que tener Compasión De tu compañero Como yo La tuve De ti E indignado El rey Y lo entregó Y lo entregó A los verdugos Hasta que pagara Toda la deuda Así Los trataré Los tratará Mi padre Del cielo Si no perdonan De corazón A sus hermanos Palabra de Dios Palabra del Señor Este es el momento Para decirle a Jesucristo Señor Señor Me he dejado Engañar De mil maneras Escapé de tu amor Pero aquí estoy Otra vez Para renovar Mi alianza Contigo Te necesito Rescátame Rescátame De nuevo Señor Acéptame Una vez más Entre tus brazos Redentores Nos hace Tanto bien Volver a él Cuando nos Hemos perdido Insisto Una vez más Dios no se cansa Nunca de perdonar Somos nosotros Los que nos cansamos De acudir A su misericordia Aquel que nos invitó A perdonar Setenta veces siete Nos da ejemplo Él perdona Setenta veces siete Nos vuelve a cargar Sobre sus hombros Una y otra vez Nadie podrá quitarnos La dignidad Que nos otorga Este amor infinito Inquebrantable Él nos permite Levantar la cabeza Y volver A empezar Con una ternura Que nunca Nos desilusiona Y que siempre Puede devolvernos La alegría No hallamos No huyamos De la resurrección De Jesús Nunca nos Declaremos Muertos Pase Lo que pase Que nada Pueda más Que su vida Que nos Que nos lanza Hacia Adelante Amén Junto a ti María Como niño Quiero estar Tómame en tus brazos Y amé Mi caminar Quiero que me dudes Que me enseñes A rezar Hazme transparente Tienes de paz Mátre 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 Madre, madre Oremos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal, amén Dios te salve María, llena de gracia El Señor está contigo Bendita entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que la paz de Cristo Jesús, el Señor, esté con todos nosotros Y con tu espíritu Y el Señor está mi madre Por el Padre consagrada Y como era tan humilde María fue coronada Aunque el mundo le moleste Yo le canto con el alma Aunque el mundo le moleste María fue coronada Aunque el mundo le moleste María fue coronada María fue coronada María fue coronada María fue coronada